Sí, ministro, para lo cual es el tema más de manejo que también cambia en el Dimas, me ha dado cuenta que tiene un cambio, entrando en el promedio justos. ¿Puedo elaborar más el cambio aquí, mirando que no ha mirado que quizás hace un gran anuncio de cambio aquí y de nuestra comunidad y acaba de sentir que tiene alguna inquietud en el tema aquí? Sí, tengo dos. A base de handbook tú la tengo que ahora aprobaron el 23 del Consejo de la Comunidad. Tiene ciertas bellas instrucciones con los ministros de Asaca para lo que se trata de procedimientos, etcétera. Nos ha trabajado junto con el gremio, de manera ajata, cua, atia. En el inicio, según mi, la Cámara de Comercio tiene ciertas reuniones, pero obviamente me tenden a la crítica y nos tenden a la crítica como buen consejo. También tiene cierto sindicato en el sector privado con la participación. Eso es lo que nos brindan con el Consejo de la Comunidad. Por ejemplo, hay un plan de instrucciones que nos trae a la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Con la ecuación que nos trae a la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. la pandemia, cuando la cuba, por la vista, nos pasa lo que está en el progreso económico, por lo menos la pandemia, nos llega en el mismo nivel, después de la pandemia, nos va a surpassar, y de manera que nosotros tenemos hoteles abriendo, tenemos tres mega hoteles que abren en fin de año aquí, de próximos tres lunes, también es parte de la transformación de la zona de refinería, con los bien diferentes proyectos, Eagle LNG, dos pequeños de chón, entre dos compañías multinacionales que están interesados para redevelopar la zona de refinería, acción de energía, hydrogen, estoy más interesado en el hidrógeno, pero tiene exploración de gas que también está bien, y por seis meses, en el momento aquí, me está apreciando la pregunta, Marco, ahora que voy a estar anunciando enseñanzas de empleo a San Nicolás, dirigir la función técnico, voy a estar esperando la demanda, también está bien llenando, también es para los secretos, que está en un hotel, en una ciudad grande, y un costo preparar la demanda laboral para terminar la construcción, realizar la construcción, pero una vez que la construcción acaba, el hotel se va a abrir, y ahora voy a estar llenando, el cupo de trabajo en diferentes hoteles también, e induciendo la industria energética que también viene. Que bien, lo que Gremián ha pedido con una razón, van a flexibilizar el requisito, por ejemplo, así es un tío más fácil, más de él, y por ejemplo, me puedo dar un par de ideas, de cómo tiene la minosa que para sobrar, a raíz de el laboral dirigir el sector hotelero, pero en la que no está correcto, no está el sector hotelero, está pasando desde un desarrollo, un boom económico. Por otro sector, hay una inquietud, por ejemplo, con la Aruba Food and Beverage Association, el restaurante, la boutique, todo el negocio es un turno de turismo, y también está experienciando un boom, y también está en el trabajo de skilled labor, pero también nos promocionan en sectores, el sector primario, otro sector que está en el auge, también nos va a tener un skill, un trabajo de capacidad para ayudar, que también nos ha comenzado a flexibilizar, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, lo que está con la creación, que no tiene que pasar el DPL, nos ha afirmado, que el Autorita Fregul Pathway, nos ha dado una base de la instrucción, a los estagiarios, por ejemplo, que no tiene que pasar el DPL, y por ejemplo, que también nos hagan un permiso, con el trabajo de seguridad, para trabajar, con los migrantes, inmigrantes con conocimiento vota percorrera para estar con un más alto, entonces directo a Dimas y siempre Dimas también consulta de Ipial también en un periodo de dos semanas y otro día para lo que trata de todos los grupos de personas nos concentramos solamente en el sector turístico, en vez de otro promising sector, en el sector primario tur otro sector, como también sector energético tur de Bébina remarca, peta un belazo instructivo, un visión un manejo general